Cada vez que veo a este perro está distinto. ¿Qué onda? ¡Es mágico! Yo pensaba que Rita vino fallada. No cambiaría de color ni de nada. Hasta un día quiso aparecer como a cinco iguales a ella. Si alguien me pregunta si Rita es mágica, yo le voy a decir re. Rellenas Bagley. Somos los que más sabemos de rellenos.